¡Bienvenido! Pero antes de empezar de hablar sobre spoilers sobre la misma Les tengo que avisar que este video va a contener deliciosos spoilers Para la última película de Fox sin Marvel Disney de los X-Men Ya saben, X-Men Dark Phoenix Y si no la han visto, si quieren ir a verla, vayan a verla y luego vuelven a este video O si no, solo véanlo, la verdad no se pierden de mucho Y bueno, empecemos hablando de lo que a todos les interesa, mis redes sociales Si, me pueden seguir en Instagram, en Twitter, que es donde más les hablo Y ya saben, podemos ahí convivir bonito, al igual que en Facebook y en otras cosas Y mi segundo canal en donde subí memes de Marvel Por si les gustan los memingos de Marvel, pueden ir a verlos Ahora, ¿qué pienso realmente de esta película? Ya con spoilers La sentí bastante regular, la sentí bastante plana Es una película que, en mi opinión, no tiene lo que volvía genial en las películas anteriores de los X-Men Esta vez las referencias fueron como que bien calmadas, no quisieron arriesgarse con nada Parece que estaban a la mitad de hacer esta película cuando les dijeron Uy, ya vendimos los X-Men a Disney y fue como que, eh, da igual, hagamos esta película Solo para salir del paso, que se acabe Y ya es todo Sentí que hubo más, no sé, más drama y más historia y más riesgo multiplanetario En la anterior película que era X-Men Apocalypse Esa película, al menos la disfruté, esta, estuve como que, meh, toda la película Cuando pasaban cosas medio épicas, ya las había visto en los trailers Entonces, no me importaba tanto Y, básicamente, esa es mi mini reseña No es una película que disfruté Y, tampoco le tenía tanta fe Entonces, no me desilusionó tanto Pero, si hubiera estado así, super fan Como lo están otros youtubers, sí me hubiera decepcionado un montón Y creo que varios están muy decepcionados de esta película Como sea, algo que no muchos saben Es que rayos eran esos personajes Que salieron en la película como los villanos Y también, que rayos pasó en ese final tan, ah, como les digo Tan inesperado y tan, meh Ok, en Dark Phoenix Los villanos son una especie de alienígenas Que llegan a la Tierra, por alguna razón, persiguiendo a la Phoenix Force O que todavía no es la Phoenix Force Sino que solo es una fuerza interestelar Que está ahí destruyendo planetas Y, pues, como son hombrecillos verdes Que van caminando por ahí Cambiando de forma para parecerse a las personas Luego matándolas Y son super fuertes, super rápidos Todos dijeron que eran los Skrull Habían hasta rumores que iban a parecer Skrull aquí Pero una versión de Fox y que no sé qué Pero, no, no son Skrulls Incluso Fox tuvo que editar su película Para que no se parecieran en nada A los Skrulls que vimos en Capitana Marvel Y, pues, más o menos lo lograron Solo siento que el final En eso es donde le dicen Tus sentimientos te hacen débiles Y le dicen No, mis sentimientos no hacen fuerte Y la destruye Copiaron definitivamente el final De Capitana Marvel Y me quedé así como que Que rayos con esto Ok, los Skrulls No son los villanos de este filme En cambio Son una especie de alienígenas Que sí tiene bastante relación Con la saga de Dark Phoenix De los cómics de Marvel Incluso nombres y algunas cosas Son recordatorios De lo que vimos alguna vez En los cómics Como sea, ella Es una raza conocida Como los The Body O The Body O como les quieran decir Y al menos en sus primeras apariciones Estos no eran alienígenas Que cambiaban de forma Sino que solamente Se disfrazaban con humanos Poniéndose Ya saben Mascaritas Como en los cómics de antes El primer The Body En aparecer en los cómics de Marvel Fue un extraterrestre Que era bastante fino Era un caballero Que se llamaba Book Ya saben Como la chica La villana de esta película Y él apareció en Avengers Número 4 Viéndose más o menos así Ya saben Pelea contra el Capitán América Y es bastante extraño Porque le quitan esa máscara De plástico Y se mira que es como Un hombre brócoli No lo sé A mí me puse a pensar En el pollo Que sale así En Jimmy Neutron ¿Se recuerdan que se llamaba Poultra o algo así? Ni me recuerdo Como rayos Se llamaba ese pájaro Y si es una especie extraterrestre Que solo viene a la Tierra Por diversión Y Book No vino por diversión Sino que se estrelló en el mar Y el Submariner O Namor Como le quieran decir En ese tiempo Había encontrado la nave De esta extraterrestre Enterrada debajo del mar Y le había dicho Que la podía sacar A cambio de que Él destruyera a los Vengadores Y ya saben El Capitán América Le pega un poco Lo hace entrar en razón Y luego Le recupera su nave Y él se va al espacio Feliz hacia su planeta Pero A que no saben que pasa Él nunca llega a su planeta ¿Por qué? Porque en los cómics Estaba pasando el evento Del Dark Phoenix Entonces Jean Grey Se estaba transformando En el Phoenix O sea Se estaba combinando Con la fuerza cósmica Del Phoenix Y se volvió En un ser Ultra poderoso Y en vez de matar A una miembra De los X-Men Que fue lo que pasó En las películas Ya saben Mató a Mystique Y por eso Fue todo el drama En lo cual Me pareció como que Muy poco En serio Esta película La sentí tan terrenal Y tan chiquita No sé Siento que Si lo hubieran hecho Más cósmica Y con eventos más grandes Hubiera estado más genial Pero Ya Debo dejar de quejarme De esta película Ok En los cómics Lo que ella hace Es que se vuelve loca Y destruye mil planetas O sea pasa destruyendo planetas Y uno de esos Era el planeta De los Dabari Como podemos ver Aquí en los cómics Ella está Ultra destruyendo Estos Dabaris Y ya saben Por esta razón Book decidió Vengarse del Phoenix Porque ya saben Cuando eres un extraterrestre Tipo Broccoli Tienes que matar A una entidad cósmica Super poderosa Para vengarte Ya saben Lo de siempre En los cómics Es bastante raro Y como sea Book Apareció varias veces En los cómics Apareció en Wolverine De 1990 Como un prisionero En un planeta alienígena Por alguna razón Y un año después Apareció en la Post Dark Phoenix Saga Que es una historia Llamada Maximum Security El se enfrentó Porque ya saben Que es hombre En los cómics Contra Jean Grey Varias veces Tratando de vengar A su familia Y pues Ella ni siquiera Se recordaba De que rayos Destruyó Como el Phoenix Entonces Como rayos Se iba a recordar De la familia De Book Ya saben Jean Grey Siempre destruye A Book Siempre lo derrota Y el pobrecito Siempre se queda vivo Para regresar Incluso el año pasado En los X-Men Goal Annual Número 1 Él apareció Para matar A la hija de Jean Grey Pero No lo logró Tampoco Porque es Demasiado tonto Book Es bastante tonto Bastante torpe No es un personaje Super genial No es Thanos No es Apocalipsis No es un personaje Que me hubiera gustado Ver como el villano De esta película No lo sé Hubiera preferido A los Skrull Al Super Skrull No lo sé Algo más genial Pero En los cómics Si comete un grave error Y es todas esas fallas A la moda Solo miren ese disfraz Que lleva Que asqueroso Como sea Ya vayamos al final Explicado Ya que Eso iba a ser el video Pero creo que se va a terminar Llamando como que Villanos de X-Men explicados O algo así Al final Vemos que Jean Grey Se sacrifica Para salvar a sus amigos Ya saben Con el típico ¿Quieres mi poder? Te daré todo mi poder Y el villano se muere Porque no aguanta el poder Que tenía el héroe Porque el héroe Es más poderoso Porque es más valeroso Más heroico Y más bueno No sé Ha pasado en varias películas Se repitió aquí No lo sentí nada épico Pero me sigo quejando De esta película Ya tengo que dejar De quejarme de esta película Ok Estaban volando En el espacio Cuando las dos explotaron Ya saben Book y Jean Grey Y luego de esto Ya no volvemos a saber Nada de ninguna Pero más adelante En la película Vemos referencias A las primeras películas De X-Men Cuando Magneto Y el profesor Xavier Están jugando ajedrez Y dicen que Un último juego Por los viejos tiempos Y siento que esta es una escena Para recordarnos que Bueno Que Fox ya no va a tener A los X-Men Ya esta escena No va a ser tan épica Como siempre Y bueno Estos dos actores Nos regalaron A un Magneto Y a un Xavier Bastante geniales Así que Esta escena La respeté bastante Ok Sentí un cariño Bastante por los dos personajes Y me gustó Creo que es mi escena Favorita de toda la película Pero luego Hacen un paneo Así en el cielo De París Y vemos que en el cielo Está volando un gran Fénix de fuego Al principio Pensé que era Moltres de Pokémon Y que esta era una secuela Detectiva de Pikachu Pero no fue así Esa cosa de ahí Es la Fénix Force O sea que toda esta película Fue una historia De origen O algo así Para la fuerza del Fénix Que vemos en los cómics Si no saben Que es la fuerza del Fénix En los cómics Es una entidad cósmica Super poderosa Que comparte un apodo Conmigo Porque ya saben Que las chicas Me llaman igual Que la fuerza del Fénix O sea La inmortal E inmutable Manifestación Universal De la fuerza De la vida Y la pasión Son bromas Nadie me dice así Pero así se le llama A la fuerza del Fénix En los cómics Y básicamente Es un gran Fénix de fuego Que va viajando De planeta en planeta Ya saben O dando vida O destruyéndola Y otorga maravillosos poderes Pero solo para entes De sumo a poder Que puedan controlar Sus efectos En los cómics Varios la han utilizado La fuerza del Fénix Y uno de estos Fue el hijo de Thanos Que tuvo que pelear Contra su padre Utilizando la fuerza del Fénix Y fue un evento Super cool Super genial Y espero que si Marvel Intente incluir La fuerza del Fénix En sus películas Se una Con algún personaje Super cool Incluso podrían hacer La historia de Avengers vs X-Men En donde pueden utilizar La fuerza del Fénix Para darle poderes A un grupo de X-Men Que van a pelear Contra todos los demás Y sería un maravilloso evento Pero ahora mismo Estoy hablando De cosas que podrían pasar En otro universo Ya saben En el de MCU Y para este universo Y siento que no lo lograron Cerrar con broche de oro Ya que esta película Estuvo bastante mala En mi opinión Prefiero X-Men 3 Que esta película Pero es solamente Mi humilde opinión Y si ustedes tienen otra Recuerden dejarla en los comentarios Díganme que les pareció La película Y nos vemos a la siguiente Porque mi cabeza Está palpitando Ok Nos vemos a la siguiente Un abrazo De Y nalgas Ya te vi Que estas compartiendo Spoilers Te gusta arruinarle La película A los demás Y te copias Ey te crees El mas rudo Compartiendo spoilers En tu muro Marvel claro que Hizo un upsie Eso no te da derecho A ser un tootsie Puede ser Que te rías Con tanto video De teorías No me importa Saber mas Lo malo es Arruinárselo A los demás Marvel es amor Marvel es genial Por favor Ya para de Spoilear Eso es de chafas No es genial Espera como los demás Al juego final Yo voy al cine A sorprenderme Ves Tanto spoiler Que